El Papa Francisco afirmó que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, de alguna manera, fue provocada o no impedida, según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús. La reciente noticia es la guerra israelí. Para Francisco, existe el peligro de centrarse solo en la brutalidad y ferocidad con que se libra esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. El pontífice afirmó que algunos creen que este pensamiento está a favor del presidente ruso Vladimir Putin. También recalcó el peligro de que la intención sobre lo que ocurre en Ucrania disminuya con el tiempo. Jorge Bergoglio volvió a contar que durante la conversación de 40 minutos que mantuvo con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, este le leyó una declaración en la que daba las razones para justificar la guerra. Y en Chile.